Hola, en esta ocasión les voy a presentar cómo pintar en estas chamarras que son imitación piel. Yo les voy a enseñar cómo realizar un bonito regalo para mamá. En esta ocasión lo vamos a realizar en una chamarra con imitación piel, no es piel. Vamos a comenzar a realizar nuestro diseño y pasarlo aquí en nuestra chamarra. Bueno, en esta parte de atrás. Vamos a comenzar. Bien, las pinturas que en esta ocasión vamos a ocupar, yo también ocupé este tape para separar donde yo quiero mi diseño. Y las pinturas que en esta ocasión vamos a ocupar son estas que dice 3D. Y estas son las que vamos a ocupar para nuestro, o también estas que son en cualquier tono, que son para tela. Igual trabaja bien para la imitación piel. Y el dibujo que vamos a ocupar va a ser este. Este es el que me gustó a mí, pero podemos escoger cualquier otro dibujo que esté más grande o más chico, como ustedes gusten. Primero lo que vamos a hacer es marcar nuestro dibujo a nuestra chamarra y de ahí vamos a empezar a pintar. Vamos a comenzar. Bien, ya que tenemos marcado todo, yo ocupé una crayola, pero podemos ocupar un giz o, perdón, una pintura. Lo primero que vamos a hacer es la primera flor, la que vamos a realizar primero. Vamos a hacer una flor que sea solo la orilla y las demás, yo la quiero hacer con todo lo demás rellena. Bien, vamos a comenzar aquí. Y vamos a comenzar así. Miren, es bien fácil porque esta, esta botellita ya tiene su aplicador, entonces es más fácil y sale como en tercera dimensión nuestra rosa. Entonces va a ser más fácil para nosotros realizarla. Miren, yo voy a hacer esto, todo alrededor. Miren, qué fácil es realizar nuestra flor pintada. Pintada a mano para un regalo bonito para mamá. Bien, ahí va más o menos lo que yo quiero hacer. Y ahora vamos a pintar unos igual con esta pintura, pero con en tercera dimensión. Déjenme buscar el pincel. Bien, para pintar nuestras rosas, ya que están marcadas, simplemente vamos a pasear un poquito de pintura. Y ahora las vamos a poner de esta forma. Ya no... Bien, vamos a seguir. Bien, vamos a seguir. Bien, vamos a subir. Vamos a seguir realizando nuestras flores. Vamos a seguir realizando nuestras flores. Bien, estas van a ser rellenas, estas flores, estos pétalos, perdón. Y esta va a ser la que hicimos. Primero va a ser en... Solo alrededor de los pétalos y estas van a ser rellenas. Vamos a hacer todas y también vamos a hacer unos pequeños capullos así de rosa, unos capullos de rosa en esta forma, miren. Para que nos quede nuestra chamarra de imitación piel, pero con pintada a mano. Bien, esto va a ser en el color rojo. Esto también vamos a hacer unos capullos. Y en el color verde yo ya tengo acá. O podemos ocupar este, cualquiera de los dos. Vamos a hacer las hojas de la misma manera, miren, así. Un poquito más abiertas y le vamos a hacer esta figura. Hacia, hacia afuera. Y al lado contrario, hacia afuera. Para realizar nuestras hojas, para la chamarra de mamá, de una forma súper fácil, sencilla, pero muy bonita. En esta forma y esta hacia arriba, hacia afuera. Perdón, esta hacia afuera y esta hacia allá. Bien, vamos a acabar todo y vamos a dejar secar. Ya que acabemos todo, vamos a dejar secar por cuatro horas. Y ya después le damos la segunda mano y terminamos todo lo demás. Bien, vamos a hacer todas las demás y vamos a dejar secar. Bien, aquí ya terminó de secarse nuestros, nuestra chamarra de imitación piel para mamá. Y vamos a realizar otras hojas y miren los capullos que bonitos quedaron. Y las otras flores rellenas y esta que quedó en tercera dimensión. Miren, ya está seca completamente, ya no se pega en el, en la piel. Y bueno, ya está en nuestras manos, perdón. Ahora vamos a hacer unas flores, perdón, unas hojas y también unas hojas donde está, no está, nuestro capullo. Vamos a hacerle así, vamos, creo que es así. Para que sea el capullo de la rosa, así y así, hacia abajo. Como si fuera, este, ven que tiene la, la forma de, como si fuera, como si está agarrando la rosa que todavía no frota, brota bien. Bien, entonces, aquí tenemos esta figura de nuestro, vamos a pintarle, para que nos quede bien bonita nuestra, el capullo de nuestras rosas que le hicimos. Aquí también vamos a ponerle de la misma forma y vamos a terminarle de hacer, aparte de los capullos, vamos a ponerle más hojas a nuestro diseño para que quede bien bonito. En los capullos, simplemente vamos a ponerle más hojas a nuestro diseño para que quede bien bonito. Aquí ya no se mezclan los colores, ya aprendí que tengo que dejar secar y primero los más claros y luego los más oscuros. Bien, pero como esta, las, las hojas de los capullos van encima de la, de la flor, entonces, por eso, yo hice primero el capullo y después la hoja. Acá se me escurrió un poquito, entonces, acá le vamos a poner una hoja, así, y ya saben, hacia afuera. Y ya, vamos a pintarla hacia afuera. Y vamos a darle forma a esta, igual, como las brochas hacia afuera. Vamos a darle la forma a la hoja. En cada una. Y vamos a poner más hojas por todos lados. Bien, ya que pusimos todo lo verde que nosotros queremos, ahora vamos a hacerle algo en dorado. Tal vez unas hojas igual, en dorado. Miren, qué bonito se ve este color. Para que combine y se vea más vistoso nuestro, nuestra chamarra. Para mamá. Bien, ya, ya viene casi el, el 10 de mayo, y hay que dar regalos a mamá. Entonces, este puede ser uno de los cuales podemos realizar para mamá. Y vamos a ponerle aquí, en nuestro capullo. Dorado. Ya saben, le vamos a completar con brillantina de esta. De este glitter. En dorado, miren. Acá está. Vamos a ponerle un poquito acá. Un poquito acá en la rosa. Un poquito acá. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Para que brillen nuestras rosas. Vamos a ponerle un poquito acá. Un poquito de dorado en algunas partes. Miren, qué bonito dorado es este. Me gustó. Dice Gold Nugget. Entonces, vamos a ponerle por los lados que nosotros queremos. Podemos hacerle acá, a un costado. Y también, en los capullos, le podemos poner un poquito de dorado. Ahí está. Para que... Podemos ocupar pinceles más delgados, si a ustedes les gusta. Pero, a mí me encantó este. Este que está medianito. Y vamos a pintarle. Por aquí. Por algunos de los pétalos. Para que quede bien bonito nuestra rosa. Este color es oro. Pero, aparte, le vamos a agregar un poco de glitter para que brille más. Y así nos quede nuestra... Nuestra chamarra para mamá. De una forma súper bonita y elegante. En esta vamos a ponerle acá una hoja en color dorado. Y unos toquecitos. Aquí. Y aquí. Y en este de afuera. Me falta aquí. Aquí vamos a ponerle... Y le vamos a poner un poco de glitter. Ya saben cómo lo aplicamos con el mismo pincel. O con un pincel seco. Para que brille. Y... Así. En cada parte que le pusimos color oro. Le vamos a agregar el... La brillantina en... De esta forma. Para que brille más nuestros trabajos. Miren. La chamarra de mamá. Para que brille en... 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 Dorado. Miren qué bonito nos queda. Ya se arruinó mi pincel. Pero vamos a tratar de echarle... Por los lados donde pusimos el color oro. Por los lados donde pusimos el color oro. Allí mismo vamos a ponerle... El glitter en dorado. Para que se vea más bonita la chamarra de mamá. En esta forma. En esta forma. Miren. Qué bonito nos queda. Nuestra chamarra para mamá. Con flores. Pintada a mano. Y acá le vamos a ponerle un poquito más. Y... Ya la vamos a presentar. Ahí nos va quedando. Vamos a echarle... Un poquito más de... Dorado. Para que brille. Miren. Aquí va quedando. Es como... Si... El color oro se le integrara al... A las flores. Y vamos a... Miren. Vamos a ponerle un poquito más. Yo quiero ponerle un poquito más. Para que brille completamente nuestras flores. En esta. Me gustó porque le pusimos... Afuera de la flor. Y en la que va en... P.D. No le pusimos adentro. Pero si le pusimos... A las hojas y a los capullos. O me falta este capullo. Vamos a... Ponerle. Y... Vamos. ¿Dónde más? Nada más. Y el color... El brillo... Ese que me había manchado. Este... El brillo blanco... Lo vamos a poner... Pero en el color verde. Para que... De esa forma... Brille el color verde. Miren. Así. No... No le vamos a... No vamos a modificar... El... La forma que le hicimos. Porque solo le estamos... Agregando el... La brillantina en color verde. Perdón. En color... Este... Blanco transparente. Y así... Así... Miren que bonito nos queda... Y... Así vamos a... Ponerla... Para que se integre a nuestro... Color verde... En esta sí... En esta sí... Le podemos hacer esto... En esta sí... Para que brille... Nuestras... Hojas... Le vamos a... Estar poniendo el... Brillo en color... Este blanco... Y de esa forma... Va a brillar nuestra... Nuestra chamarra... Y... Ahora... Solo hay que dejar secar... Para... Que se vea nuestra chamarra... Como nos quedó... Bien... Yo la voy a dejar secar... Y... Ahorita ya la... Checamos como nos queda... Vamos a ponerle... Lo más que... En el color verde... Miren... Para que quede brillosa... Súper brillosa... Nuestra chamarra... Aquí... Y... ¿Dónde más? Aquí... En esta... En esta ya la echamos... Miren... Qué bonita... Nos falta esta... Vamos a echarle... Miren... Miren... Qué bonita... Nos queda... Nuestra... Chamarra... Con... Pintada a mano... Miren... Qué bonita... Nos queda... Bien... Ahora sí... Es la hora de la verdad... Ya se secó... Completamente... Nuestro... No está... Pintado a mano... Y... Solamente... Vamos a quitar... La cinta azul... Para... Que vean... Cómo quedó... El... Resultado... Bien... Ya le quitamos la cinta azul... Y... Ya lo vamos a poner... En nuestro maniquí... Para que vean... Cómo nos quedó... Nuestra chamarra... De imitación piel... Pintada a mano... Bien... Ya nos quedó... Nuestra chamarra... Miren... Aquí está... La blusa que hicimos... Y... Puede ser... También... Para... El 5 de mayo... Ya saben que... Está frío... Todo el tiempo... Miren... Qué bonita... Nos quedó... Nuestra... Chamarra... De imitación piel... Con... Rosas... O flores... Pintadas a mano... Y... Esta... Es la forma... De cómo nos quedó... Nuestra... Chamarra... De una forma... Bien... Sencilla... De realizar... Espero... Se animen a realizarla... Compartan mi video... Le den like... Si les gustó... Y... Nos vemos en el siguiente video... Gracias... Bye...